¡Suscríbete! Me dijeron porque han decidido poner un alto cargo competente que ponga orden. Porque visto lo visto... ¿Visto lo visto? ¡Buf! ¿Qué? Pues que por lo visto necesitáis ayuda. Y hemos tenido que venir los de Madrid a coger las riendas. Cuidado con esta carretera que tiene muchos baches. Ya lo estoy viendo. Es que estos caminitos del pueblo se las traen, ¿eh? Bueno, hasta aquí. O sea, quiero hablar. Perdóname en este momento, sargento Duque, pero... O sea, todo este veneno que estás inoculando a esta relación... ¿Veneno? Sí, veneno. ¿Pero qué veneno? Si es el primer día. No, mal rollito. O sea, esto... Perdóname, ¿es por lo que pasó en Altea? ¿O qué? Es que lo de Altea fue muy fuerte. Pero si yo tengo un recuerdo precioso de lo de... ¿Ah, sí? Sí, yo qué sé, pues el amor platónico. ¿El amor? Romagna, ¿qué dices? A ver, digo el amor y podría haber dicho... Has dicho amor. Bueno, he dicho amor, pero no quería decir amor. Joder, que fue bonito, ¿no? O sea, o no. Romagna, ha pasado casi 30 años. 28. Cuidado con la carretera, por favor. Es que un poquito de asfalto no le vendría mal al pueblo. ¿No? Con la carretera, por favor. Lo alto. стиgaliar el cárcio, ja. Presidenteo con la carretera, por favor, para lo suene. La carretera es como Robert Gegency que mis Denis.